¡Vean a el subterráneo! ¡Cuiden a Jack-Jack! ¡Pero creí que íbamos a ir vosotros! ¡Ya oíste a tu madre! ¡Impúlsame! ¡Nos vemos de nuevo! Los superhéroes son ilegales ¡Queremos combatir villanos! ¡Adiós, Libaya! ¡Eso define quién soy! Nadie dijo que tengas... ¿Qué? Hola amigos, acabo de salir de la premiere de Los Increíbles 2 Me gustó mucho porque vienen muchos personajes nuevos Y porque Jack-Jack tiene nuevos poderes Las travesuras de este pequeñín son geniales ¡Póngale mucha atención! No se pierdan de la nueva película de Los Increíbles Desde este viernes, 15 Bye, gracias por ver este video Y nos vemos la próxima ¡Impúlsame! ¡Nos vemos de nuevo! Los superhéroes son ilegales ¡Queremos combatir villanos! ¡Adiós, Libaya! ¡Eso define quién soy! Nadie dijo que tengas... ¿Qué? Lo aprendí en televisión Este magnate me contactó Quiere hablar sobre cosas héroes Ayúdame a sacar a los superhéroes de la oscuridad Necesitamos a Elastic Girl Adiós, cielo Yo cuido a los niños No hay problema Papá, creo que no es así como debes hacerlo ¿Quieren que uno lo haga así? No sé cómo hacerlo así ¿Por qué cambian las matemáticas? ¡Las matemáticas son matemáticas! En Villa Soñadora Es la hora de descansar Todos tienen su cobija Y se disponen a... ¡Soñar! Sin ti encargándote de todo No hubiera podido hacer esto Debo tener éxito Así ella tendrá éxito ¡Y tendremos éxito los dos! ¿Qué tipo? ¿Qué cosa? Eso es friki Pero no le puedo dar más galletas ¡Tanquilo! ¡No muerdas, mene! ¿Qué? Ejercida debidamente La paternidad es un acto heroico Debidamente Después de los dos dos ¡Ey! Gracias por ver el video